Una entrada a este mundo del arte, que es como le digo a Ali, no, el arte solo es pintar, el arte es cocinar, es hacer deporte, es fotografía, es escritura, o sea, bueno, todo lo que está a nuestro alcance, vamos a mostrarlo, igual vamos con anécdotas positivas, negativas, pero en realidad ninguna es negativa, porque de todo se aprende. Hola, bueno, mi nombre es Ali, realmente me llamo Alida, pero me dicen Ali y me encariñé con el Ali. Bueno, mi nombre es Pablo y a mí también me dicen Pablito, no sé por qué, siempre todo el mundo me dice Pablito, entonces bueno, también es divertido que me digan Pablito y aquí estamos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre nosotros, quiénes somos, también creo que mencionar un poquito cuál es el propósito de hacer este canal, que es como otro medio para mostrarnos y bueno, yo creo que podemos empezar entonces hablando de dónde venimos, quiénes somos, quiénes somos, entonces bueno, el pase para Pablito. Pablito, Pablito es un artista visual venezolano, que estudió diseño gráfico, artes plásticas, dibujo artístico, qué más puedo decir Pablito, es muralista, body painter, tatúa, Pablito tiene ya fuera de Venezuela, eso creo que no lo comenté, Pablito es un venezolano que lleva aproximadamente 5 o 6 años fuera de Venezuela, actualmente aquí en Costa Rica. Pablito, qué más puedo decir de Pablito, Pablito se ha enamorado de acá de Costa Rica y le dio nacimiento a este proyecto, que vamos a decirlo así, es un estudio artístico aquí en Liberia, donde es nuestro laboratorio de arte. Aquí creamos, pintamos, todas las ideas que se nos ocurren las llevamos a cabo y bueno, desde aquí queremos expresar todas nuestras ideas, enseñar un poco de lo que sabemos y nada, enseñar como lo dije ya, todo lo que sabemos, quisiéramos que de verdad regalar un poco de nuestro conocimiento a todos ustedes. Bueno, Ali es una chica que nació en Caracas, Venezuela, ella tiene viviendo aquí en Costa Rica dos años, está viviendo fuera de Venezuela desde el año 2016, esta cuestión de querer hacer esto, de expresarnos a través de este medio, fue algo pensado desde hace mucho tiempo y con muchos miedos, puedo decir que ahorita en este instante, asustada porque quizás no es lo que acostumbramos o acostumbra a ser Ali, pero bueno, ella quiso lanzarse a la aventura y probar, y bueno, con Pablito, quién más, ¿verdad? Para apoyarle en estas experiencias. La idea de esto es mostrar los conocimientos o las vivencias que hemos tenido al recorrer todo este tiempo en este mundo artístico. Entonces, bueno, esto va a ser como una especie de ventana donde expresaremos todo lo que podamos y que pueda ser de beneficio para muchas personas, no solamente que estén en el ámbito artístico en cuanto a lo que es pintura, puede ser cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que a ti te apasione, cocina, música, literatura, fotografía, o sea, todo lo que sea hacer, crear, es arte. Entonces, la cuestión es demostrar que sí, de que sí, sí se puede, sí se puede, con paciencia, con amor, con esmero, con confianza, con constancia, con disciplina, con buenos hábitos, con personas que te rodeen, que te nutran, que te ayuden. Bueno, ya nos queda invitarlos a que de ahora en adelante, una vez a la semana, es nuestra idea, vamos a publicar una entrada a este mundo del arte, que es como le digo a Ali, no, el arte solo es pintar, el arte es cocinar, es hacer deporte, es fotografía, es escritura, o sea, bueno, todo lo que está a nuestro alcance, vamos a mostrarlo, igual, vamos con anécdotas, positivas, negativas, pero en realidad ninguna negativa, porque de todos aprenden, vamos a enseñar todo lo que sabemos, y esperamos, que se diviertan con nosotros. Sí, ¿verdad? A ver, bueno, va fluyendo estos, videos, estas publicaciones, de repente lo hacemos, tipo temporadas, de todas formas, eso se lo vamos a estar participando, y bueno, nada, los invitamos a que, a que, a que nos vean, a que, se suscriban, importante, que se suscriban, que compartan, quizás, haya muchas cosas que digamos, que puedan funcionar, para, para, quizás no para ti, pero quizás para, para alguien que conozcas, un amigo, un familiar, y bueno, nada, aquí estamos, en esta nueva aventura, y, y nada, a disfrutar, entonces, bueno, muchísimas gracias, de verdad, por la atención, por escucharnos, por dedicarnos, un tiempito, a este, a esta parejita, eh, diferente, artista loca, y, y nada, se les quiere, y, y nada, muchas gracias. Y, para adelante, para allá. ¡Gracias!